¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¿Qué les parece si empezamos a divertirnos? ¡Sí! ¡Bien! Recuerda dar un aplauso mega, súper, hiper fuerte para que nuestra ruleta empiece a girar y a través de nuestro control regresivo descubrir la increíble aventura que tendremos en este día. ¿Listos? Vamos juntos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que la ruleta empiece a girar! El Gran Libro Un día, Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó. Ahí vivía un hombre llamado Saqueo, que era cobrador de impuestos y trabajaba para los romanos. Cuando Saqueo se enteró que Jesús estaba en la ciudad, quiso verlo. Pero como era pequeño de estatura, la multitud se lo impedía. Entonces, tuvo una idea. Rápidamente, se subió a un árbol que estaba junto al camino. Y desde una rama, pudo ver a Jesús. Entonces, Jesús se detuvo y levantó su vista. Vio a Saqueo en el árbol y lo llamó por su nombre. Saqueo, baja pronto. Hoy me quedaré en tu casa. Él, emocionado y alegre, bajó muy rápido para estar con Jesús y llevarlo a su casa. Pero las personas de la ciudad estaban enojadas y decían, ¿Cómo es posible que Jesús va a la casa de un pecador? Ya en su casa, Saqueo le pidió a Jesús que le perdone por todo lo malo que había hecho, y que devolvería a la gente todo lo que les había cobrado de más. Y Jesús le dijo, El perdón y la salvación han llegado hoy a tu casa y a tu familia. Pues el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar a los pecadores. ¡Actividad! La actividad de este día es realizar tu hoja de trabajo. Para conseguirla, debes descargártela del link que aparece en la descripción. Dile a tus papis que te ayuden a hacer esta tarea y que juntos puedan pasar un tiempo muy divertido. ¡Qué gran historia acabamos de ver! Jesús perdonó la vida y el pecado de Saqueo. Pero lo más increíble es que Jesús fue a buscarlo a su casa para restaurar su vida y su familia. Dios quiere perdonarte y restaurar todo en ti. Deja que Dios entre en tu vida, en tu casa y sane tu corazón. Ahora sí, demos paso al búho sabio para que nos comparta el versículo de esta semana. ¡Adelante búho sabio! Versículo de la semana ¡Hola queridos niños! Es tiempo de ir al Gran Libro de la Sabiduría y descubrir el versículo de esta semana. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es el camino de la liberación. Primera de Juan 1.9 ¡Listo niños! ¡Nos vemos la próxima semana! Gracias búho sabio por ese increíble versículo. Ahora sí, ¿qué les parece si juntos oramos este día? Cierra tus ojos e inclina tu rostro por favor. Amado Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y porque tú has sido bueno en medio de todo este tiempo. Señor, hoy decidimos abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestras familias para que tú vengas a cenar con nosotros. No hay nada más increíble que Jesús venga a nuestros corazones y haga todo lo que tenga que hacer para sanar nuestras heridas y hacer que podamos vivir en paz y con gozo. Gracias te damos Señor, porque cada vez que tú nos visitas, nuestro corazón y nuestras vidas son transformadas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy decidimos todos los días de nuestras vidas abrirte nuestro corazón. Ven Señor y sé nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que increíble que la pasamos hoy. Así como Jesús fue a buscar a Saqueo para ir a su casa, recuerda abrirle las puertas de tu corazón a Dios todos los días de tu vida. Gracias niños por acompañarnos en este día. Nos vemos el próximo domingo para una nueva gran aventura en CDF Niños Online. Y no te olvides visitar nuestro canal y darle like a nuestro video para compartirlo con todos tus amigos. Chao niños y que Dios les bendiga. Chao niños y que Dios les bendiga.